Si tú eres mexicano, levanta la mano Arriba el power mexicano Levanta la mano si tú eres mexicano Levanta la mano, levanta Ey yo, ahora vamos a meternos un perreíto Pero al estilo mexicano A los mexicanos, a los mexicanos A los mexicanos Un perreíto mexicano Pa' que bailen las chavas 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 Hey yo, saca a bailar a tu vieja Parten blequeo, ejo, parten blequeo 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 Que peseo México, llegó el piste candela El Mr. Master Maramaro de Perú Perú Vuelve de la vieja escuela Fugoneo para que bailes full la gatubela Y para que la meta del piso a mi loco se lo fuela Si la chapa quiere San Dunga Dale perrecito, mucha rumba Pa' que se ponga loquita Con la music del calé y se pude la colita Es pa' sola, buena rola Mi gente ya sabes como es esta rola Coge la de la cintura y a la gatita Y nos fuimos del piso A lo mexicano, a lo mexicano A lo mexicano, a lo mexicano A lo mexicano, a lo mexicano Un barraquito mexicano Pa' que bailen las chavas 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 Eyo, saca a bailar a tu vieja, bro Parte en blequeo 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 Eyo, parte en blequeo ¡Cale! ¡Al Mr. Pot! ¡Eh! Estamos en México, policiales ¿Qué pasao? ¡Yo! ¡Ja, ja! ¡Eyo! Esta canción está dedicada Para toda mi gente en México ¡Yo! ¡Cale! ¡Ay! Yo quiero más Fumar marihuana ¡Wat, man! Muchos saludos Pa' mi gente mexicana ¡Cale! ¡Al Mr. Pot! ¡Eh! ¿Qué pasao, labrao? T недbecao Vidacaena ak HPS 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 Loacker AISE шт HPS